Bueno, son dos los candidatos a la sindicatura por el municipio de Ciudad Juárez en las próximas elecciones del 2 de junio. En representación de la coalición Sigamos Haciendo Historia de los partidos Morena y del Trabajo, la contendiente es Ana Carmen Estrada García. Por la coalición Juntos Defendamos Chihuahua, integrada por el PAN, PRI y PRD, está Jorge Chaviracano. Ambos expusieron que de llegar al cargo propondrán ante el Congreso del Estado que éste tenga derecho a voz y voto en las sesiones de Cabildo.